Tras presentar la nueva Chevrolet D-MAX General Motors OBB del Ecuador, invitó a los medios de comunicación a un recorrido por la planta donde las manos de ecuatorianos elaboran minuciosamente este nuevo vehículo. John Berner, gerente de operaciones de GM OBB, fue el encargado de explicarnos a detalle cada una de las áreas de producción. Todo empieza en el área de suelda, donde se reciben las partes. Y juntamos estas partes a través de un proceso de soldadura, que es un arco eléctrico por una pinza, básicamente. El piso del vehículo es el primer segmento que se une con otras partes para formar el esqueleto. Este esqueleto del vehículo va para una área final, donde metemos las partes del capó, puertas, pasa por una inspección final de la calidad del metal, por ser, y es enviado ahí al proceso de piso. Ya en el área de pintura, la estructura del vehículo permanece por el lapso de 10 horas, donde recibe aplicación de fosfato, adherencia, impermeabilidad, base y el color final. Una vez inspeccionada, la carrocería es enviada al área de ensamble. Empezamos a hacer la vestidura del vehículo, al maje del vehículo, desde la parte de los asientos, las alfombras. Cuando la carrocería ya tiene todos sus accesorios, el motor es acoplado en un proceso denominado matrimonio. Y al final, el carro va ya en la línea final, donde hacemos el denado de fluidos al vehículo, fluidos de combustible, fluidos de freno, aire acondicionado. Una vez armado el nuevo vehículo, está listo para su primera prueba, la impermeabilidad. Va para un área donde hacemos una prueba de agua. Esta prueba de agua, el carro queda ahí por aproximadamente dos minutos y medio, en un diluvio, para garantizarnos que el carro sí está impermeable, o sea, no entra nada de agua. Si no registra novedades, la camioneta experimenta las siete pistas que simulan los diferentes tipos de camino, para los cuales fue diseñada. Y ahí va al final para una inspección, re-inspección, de una calidad total del vehículo, que se le llamamos de línea CAR, que es del cuidado al vehículo. Y ahí el carro sale y es enviado a la niñera y, por supuesto, el concesionario y al cliente. Y luego de haber recorrido toda la planta, aquí está la nueva Chevrolet D-MAX, lista para los usuarios. El proceso de producción desde que se recibe la primera pieza hasta la prueba final tiene una duración aproximada de 40 horas, donde cada una de las máquinas y personas trabajan al máximo de su capacidad para brindar a los ecuatorianos el mejor producto. En Quito con imágenes de Diego Martínez, Paolo Ponce, Prisma Informativo.